Saludos amigos a este su canal prospectos y en esta ocasión te vamos a hablar de un prospecto para la redundancia un super prospecto dominicano que se une a la lista de los peloteros que entran al club de los multimillonarios estamos hablando de julio rodríguez y los marineros están cerca de acordar una enorme extensión de contrato el jardinero estrella de los marineros del dominicano julio rodríguez está finalizando los detalles con los marineros para un contrato a largo plazo que le garantiza 210 millones de dólares durante 14 años y podría tener un valor de 450 millones durante al menos 20 años con opción del club y del jugador según reportó jesse sánchez de la mlb rodríguez de 21 años uno de los jugadores más electrizantes del momento y el favorito para ganar el novato del año de la liga americana está batiendo para 269 328 471 con 20 honrones y 23 bases robadas en 108 juegos de este año rodríguez se convirtió esta semana en apenas el cuarto novato en conseguir 20 honrones y 20 bases robadas en su primera temporada en las grandes ligas también es tan solo el noveno jugador de 21 años o menos con una campaña 20 20 junto a bada pintón dos veces 1959 1960 el puertorriqueño orlando cepeda 1959 el dominicano césar cedeño 1972 álex rodríguez 1997 andry jones 1998 justin opto 2009 mike trout dos veces 2012 2013 y el venezolano ronald acuña júnior en el 2019 el nuevo contrato de julio rodríguez le garantiza 210 millones durante 14 años y podría tener un valor de 450 millones durante al menos 20 años con opción del club y del jugador lluvia de gozo en la república dominicana con este nuevo contrato del super prospecto dominicano julio rodríguez a poner la fecha que dije hoy ponganme la fecha y que no sé que día hoy que día que hoy lleno